¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren dónde nos encontramos. Nos encontramos en la fortaleza de Sacsehuaman. Vamos a venir a ver un sitio un poco particular y con una forma extraña y vamos a explicar un poco qué cosa es lo que pasaba en este lugar. Así es que acompáñame y no dejes de ver este capítulo que va a estar muy interesante. Muy bien amigos, como podemos ver nos encontramos en esta zona de Sacsehuaman. Lo primero que podemos ver son estos bloques bien tallados, bien definidos y nos encontramos con lo que parece ser una chacana en el suelo por la forma que tiene. Miren, parece la chacana o lo que algunos llaman la cruz andina, pero hemos venido a ver algo más interesante. Miren esto amigos. Este es un sitio que está prácticamente oculto y está con este muro que parece o que da la forma o que da la impresión que fuera una media luna. Vamos a entrar, pero antes les quiero hacer ver esto de acá. Miren amigos, todo esto o todos estos canales se dirigían a lo que es la cocha y podemos apreciar también estos canales de agua. Miren esto, que estos canales son los que se dirigían a lo que es la cocha. Miren eso. Antes de entrar al lugar que les dije, quería hacerles ver también esto. Miren esta piedra. ¿Ven la forma un poco particular que tiene? Si se dan cuenta o si lo observan bien, si la sombra nos deja. Esto de acá es una serpiente. Miren, aquí está la cabeza y este es el cuerpo. ¿Ven? Y aquí está la cola inclusive. Miren, aquí está la cola inclusive. Miren acá. Acá creo que se nota más el movimiento serpenteante que hace y la cabeza también. Ahora estas manchas que estamos viendo aquí, estos son los líquenes y son hongos que le salen a las piedras y que las carcomen. Muy bien amigos, otra cosa que quería hacerles notar también era esto. Otra cosa que quería hacerles notar también era esto. Me parece una forma un poco extraña, no por el tallado que tiene, porque el tallado, bueno, ya los incas ya nos tienen acostumbrados al tallado magnífico que ellos hacían. Pero hay algo que me llama mucho la atención de esta piedra y es lo siguiente. Si nos vamos a la parte posterior, nos encontramos con lo que parece ser el núcleo o la parte interior de lo que es la piedra. ¿Logran ver? Pero hay algo que me llama mucho, mucho, mucho la atención y se los voy a hacer ver. Se supone que estas piedras estaban al aire libre por mucho tiempo, pero aquí parece ser o parece haber lo que son estalactitas o formaciones de estalactitas, pero al mismo tiempo, amigos, parece una especie de goma, no sé si se llega a ver, una especie de goma. Miren esto. Y parece inclusive hasta una especie de cuarzo que se haya vitrificado y solidificado. Miren inclusive cómo se puede notar la transparencia de esto. Lo que nos quiere decir es que posiblemente haya sido agua. Y otra de las cosas también que a mí me intriga es que miren, parece que aquí dentro de esta misma piedra hay otra piedra, miren. No sé si se llega a notar, ¿ven? Es una piedra separada, pero sigue o está pegada con esta especie de goma o de estalactita. La verdad es que me intriga mucho, miren esto, me intriga mucho qué cosa es ese tipo, es ese tipo de, parece hasta cola, parece pegamento, miren esto. Lo más lógico sería pensar que son estalactitas que son estalactitas que se han formado, porque miren el grosor inclusive que tiene, miren el grosor, hasta casi quiera mi grosor. Entonces, amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que estas piedras son artificiales o son algún tipo de mezcla que han hecho para poder darle forma a las piedras ya existentes? O darle una forma a la piedra existente. Ahora, otra de las cosas que quiero hacer notar es esto de acá. Obviamente es un altar. Nos topamos con algo muy particular que son, o que parecen ser estas gradas. Que si no son gradas, son nichos o pedestales o altares donde ponían los ídolos. Pero hay algo muy particular que les voy a mostrar de este lugar. Si nosotros nos alineamos aquí, aquí exactamente aquí, por aquí más o menos está saliendo el solisticio del mes de junio. Lo que nos indica de que la huaca o la piedra está alineada con lo que es el solisticio del mes de junio. Ahora, ¿es una mesa ritual? Se podría entender que sí. ¿Por qué? Porque miren, acá podemos ver, podemos ver inclusive el agujero donde ponían las ofrendas. Y allá es donde se albergaba el sol en la parte posterior. Inclusive está tallado. Miren. Inclusive está tallado. Y es donde ahí probablemente caía el sol. Ahora, los primeros rayos también iluminaban esto que parece ser una pared. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Por qué harían todas estas alineaciones con estas piedras y si estas piedras ya estaban aquí de manera natural o estas personas habían tallado esta piedra para hacer el altar, para recibir o para rendirle reverencia a lo que es el solisticio del mes de junio? Ahora, otra cosa. Si nos paramos aquí, o nos ponemos, vamos a hacerlo de esta manera. Si nos ponemos aquí, en esta parte de aquí, podemos ver inclusive que el solisticio o que el equinoccio está pasando por esta parte. Por esta parte de aquí. Y que el solisticio del mes de diciembre está pasando por aquella parte. Por aquí. Por aquí. Entonces, lo que quiere decir que esta piedra, o el motivo de estar aquí esta piedra, es que es una mesa ritual alineada con lo que son los equinoccios y solisticios. Entonces, ahora, estas personas estaban haciendo ceremonias prácticamente todo el día, a cada hora, dependiendo de la hora en la que caía el sol al altar o al pedestal. Ahora, esto también se puede utilizar como un ñaumón, de manera natural, para poder identificar el mes o la temporada en la que nos encontramos. Muy bien amigos, quiero que vean también esto de acá. Miren que parece ser una masa de cascajo. Que estaría encolado con lo que parece ser una masa o una especie de cemento. Pero, lo que les quiero hacer chequear es algo muy interesante. Entramos a este lugar. Y lo primero que vamos a encontrar es esta pequeña plaza. No sé si se llega a ver. Pero, ¿por qué ocultarlo y por qué hacerlo de esta manera tan privada? Vamos a ver acá una cosa particular. Y es algo que parece una especie de bañera. Miren esto. Parece una especie de bañera. Pero, vamos a mostrar un detalle muy interesante. Si se dan cuenta, todo este lugar no está construido con la misma dimensión de piedras. Aquí están las piedras más pequeñas. Este de aquí es el ingreso. Pero, también nos damos cuenta de que están hechos con estos megalitos. Pero, ¿por qué hacer todo esto y solo esta parte de esta bañera o de esta piscina? ¿Por qué hacer solo estas piedras así? Si se dan cuenta, amigos, todas las piedras o las piedras del fondo son más grandes y parecen inclusive hasta planchas. Y son, digamos, tienen esta forma media o semicircular. Pero, ¿cuál es el motivo del por qué no han hecho todo el lugar con las mismas piedras y con el mismo tamaño? Bueno, para entendernos, este lugar es un lugar de tipo ceremonial. Se supone que aquí el inca o alguno de los chamanes podían venir a tomar baños ceremoniales, algún tipo de ritual con el agua. Pero, ¿por qué hacerlo aquí a escondidas? ¿Qué cosa es lo que hacían? Bueno, amigos, si vemos allá al fondo, aquí a esta parte, aquí como pueden ver en la fotografía, los primeros rayos del solisticio de invierno, o sea, del solisticio del mes de junio, el 21 de junio, los primeros rayos dan a esta pared, donde están las rocas más pulidas o las rocas más enormes. Los primeros rayos son los que dan a este lugar y por eso, o seguramente la persona que estaba aquí, hacía el ritual, recibiendo los primeros rayos o absorbiendo los primeros rayos con las piedras más grandes y dándole esa pleitesía. Inclusive es por eso que le dan la forma arrotondada, porque están señalando el equinoccio o el evento solar y es por eso que es medio circular. Ahora, vamos a ver el otro, o cuál es el otro motivo. No solo está alineado con el solisticio de junio, sino también podemos ver que está alineado en esta parte con el equinoccio, si se dan cuenta en estas piedras, entre las dos piedras, pasa la luz del equinoccio y miren dónde cae. A esta especie de altar o pedestal, donde probablemente ponían algo. Ahora, esto es relacionado con los equinoccios y es por eso que hay este espacio, donde van a pasar los primeros rayos del sol. Pero, ¿qué pasa con el solisticio de invierno? ¿Por qué o cómo se presentaría acá? El solisticio de invierno se presenta entre esas dos hendiduras de la roca, pero ya no cae directamente a la poza ritual. Si no saben dónde está cayendo, miren, les voy a hacer ver. O sea, cae directamente a lo que es esa roca. Y esa roca está cayendo, o acá hay un par de rocas y coincidentemente acá hay una especie de hendidura. ¿Será coincidencia? No lo sé, amigos. Pero la verdad es que estas personas estaban haciendo algo con los eventos solares, con el agua, a la roca ritual para ver, o equinoccios. Acá miren el solisticio, miren, inclusive hasta el túnel le han hecho para que se pueda ver aquí. Ahí. El solisticio. Y por aquí pasa el solisticio del mes de diciembre. Como pueden ver también hay una hendidura, una rajadura, donde podemos ver que también los eventos podemos observarlos en esta roca, que aparentemente es una roca normal. Pero podemos notar evidencia de algunos trabajos que se han hecho en este lugar. Muy bien, amigos. Otra de las cosas que también quería hacer notar. Como pueden ver, aquí encontramos este muro con mampostería imperial, también con una especie de media luna. Pero, ¿qué cosa quiere decir y por qué harían y por qué hacían estos lugares así, con esta media luna? ¿Y por qué harían estos lugares así, con esta media luna, y con este tipo de rocas bien pulidas, con un tipo de mampostería, como nosotros la llamamos de mampostería imperial? Como pueden ver acá las rocas, son bien y muy, muy trabajadas. Le han dado una dedicación especial a estas rocas. Pero, ¿por qué, amigos, hacer esto aquí y no en todo el lugar? Porque, como pueden ver, aquí el muro de aquí enfrente, no tiene las mismas características que tiene el muro que está aquí. Y, nuevamente, este también está en media luna. Pero, ¿qué cosa está señalando este lugar? ¿O qué cosa está señalando este muro con esta forma y con esta mampostería? Ya hemos visto que el equinoccio o el solisticio del mes de junio está saliendo más o menos por aquella parte. ¿Ok? Pero, la entrada del solisticio del mes de diciembre entra por esta parte. Como pueden ver, el árbol no lo deja ver, pero acá hay una hendidura y entra por esta parte de manera tal, amigos, de que los rayos están iluminando este muro o esta pared. Como podemos notar, y ya creo que nos hemos dado un poco más cuenta, es que estos muros con mampostería imperial, sean puertas, ventanas, de doble jamba, representaban la salida y la puesta del sol. Ahora, si no habían estos muros o había una especie de plataformas, encontrábamos esta especie de plataforma semicircular con mampostería imperial, que señalaban exactamente lo mismo o señalarían también lo que son lugares o espacios rituales para hacer sus ceremonias dedicadas a lo que es el sol. Pero, ¿por qué harían tanta pleitesía, amigos, a lo que es el sol? Miren ahí, amigos, no sabemos si esto es un canal de agua o es una plancha que entraba aquí a modo de techo o de segundo piso para este lugar. Como podemos ver, a este lugar llegaba agua, como podemos ver inclusive aquí el canal, miren, miren el canal, y aquí podemos ver inclusive uno de los canales subterráneos, obviamente ya secos, que venían, bajaban por aquí y se conectaban a lo que es este canal de agua que lo que hacía era llevar agua a lo que es la cocha o el círculo más grande donde se supone que almacenaban agua para sus rituales, para su consumo o, ¿quién sabe?, para ver también o para utilizarlo como un espejo gigante para ver las estrellas y el sol. De todas maneras, amigos, lo que estaban haciendo aquí en este lugar apartado de Sacsehuaman nos intriga y realmente no sabemos qué cosas es lo que estaban tratando de hacer en estos lugares. Si estaban haciendo sus ceremonias con los primeros rayos del sol, no es nada descabellado de que las fuentes o las pozas donde hacían sus baños ceremoniales las alineen con lo que es la salida del equinoccio. Como podemos ver, esto, inclusive, tiene una forma casi perfecta circular si no fuera por esto de aquí. Entonces, llegamos a la conclusión de que esta fuente o esta 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 posa ceremonial era para lo que son los solisticios y los equinoccios para hacer baños rituales o baños de purificación y proceder o también para ver o para milimetrar o para calibrar el calendario inca. Pero, miren, amigos, realmente estas rocas son muy, muy enormes y deben pesar algunas toneladas. Pero, miren el trabajo circular que le han hecho aquí. Es realmente impresionante, amigos. Miren esto. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Qué cosa es lo que realmente estarían haciendo? Y miren acá este pedestal o esta roca que se encuentra aquí. Miren ahí la otra roca. ¿Por qué estas dos rocas están así seguidas? ¿Por qué? Porque miren aquí, aquí les voy a hacer ver, miren aquí en el pasadizo, por aquí está saliendo lo que es el equinoccio. Si no es exactamente por la roca de encima, está saliendo por el costado. Entonces, amigos, como podemos ver, la fuente o la posa ceremonial estaba alineada con la salida del sol, inclusive con la salida del mes de diciembre, que lo que hace es entrar por aquel agujero, por aquel agujero e ilumina lo que parece ser la entrada a lo que es la posa ceremonial. Muy bien, amigos, vamos a tratar de explicar un poco el tema del cual hemos hablado el día de hoy, acerca de la posa ritual. para esto nos vamos a ir a Google Maps o Google Earth para ver algunas cosas que no hemos podido ver desde el sitio. Primero nos ubicamos, nos encontramos en Saxehuaman, nos encontramos en el lado donde se encuentra la posa o la cocha, este es este círculo grande, los que han visitado ya sabrán de cual estoy hablando y del cual hemos hablado el día de hoy se encuentra aquí. Yo lo he marcado con una cruz para que entendamos cual es el norte, cual es el sur, el oeste y el este, para ver más o menos cuáles son las alineaciones que se producen en este lugar. bueno, primero estamos viendo que el este y el oeste están pasando al lado de la piedra que les dije inicialmente, no exactamente encima sino a un costado, tampoco no fuera de la piedra sino hay una abertura o hay una rajadura o hay una parte en L que se encuentra ahí y exactamente por ese lado es donde está pasando lo que es el solisticio o el equinoccio de los meses de septiembre y marzo. Vamos a utilizar otro programa y es lo que les estaba diciendo amigos, por ejemplo, ahora nos encontramos en el solisticio del mes de diciembre o el solisticio de verano y podemos ver que la salida del sol es aproximadamente a las 5 y 17 de la mañana pero como podemos ver los primeros rayos del sol dan o se ubican perfectamente en lo que es esta poza ritual ahora esto lo que ustedes ven aquí esta línea amarilla con esta línea roja eso está significando o simbolizando lo que es la salida del sol del lado derecho y la puesta del sol de color rojo. Muy bien amigos como podemos ver los primeros rayos del sol le dan a esta zona bueno en la zona en la que hemos estado y es por eso que también hay un muro con mampostería imperial que es el sitio donde todo el año le cae el sol como pueden ver o como lo estoy apuntando con el mouse ahora nos encontramos en el solisticio del mes de diciembre pero que pasa si nos vamos a los equinoccios como pueden ver las alineaciones o el movimiento cambia llegando así al 21 de septiembre que sería el equinoccio de primavera como pueden ver en esta ocasión ya no amanece tan temprano sino en esta ocasión lo hace aproximadamente a las los primeros rayos que caen en el lugar caen a las 5 y 38 como pueden ver una vez más los rayos solares están atravesando o están pasando por encima de la piedra para caer directamente en lo que es el pedestal que está al lado o a un costado de lo que es la poza ritual al igual el tramonto también se alinea con esta misma estructura o con esta misma con este mismo altar dentro de la poza nuevamente como pueden ver los primeros rayos del sol iluminan todo este sitio ahora nos vamos al solisticio del mes de junio o lo que ellos llamaban el año nuevo andino y acá si quiero que noten un especial o que le den una especial atención miren como pueden ver el amanecer no es a la misma hora en este caso amanece un poco más tarde y miren esto como los rayos o los primeros rayos entran directamente a lo que es la poza ritual en este caso si se da o se da de hielo la alineación nuevamente lo que está más iluminado con los primeros rayos del sol es esta zona lo que quiere decir que este muro que tiene una forma circular con mampostería imperial está señalando o lo que nos está indicando es que el sol está cayendo o los primeros rayos del sol están cayendo en esta zona y es por eso que lo están representando con esta media luna incluso han hecho la poza ritual en este lugar porque es el punto o es uno de los puntos donde todo el año le caen los primeros rayos del sol es realmente interesante vamos a volver al solisticio del mes de diciembre para explicarles un poquito más esto de aquí muy bien estamos en el solisticio del mes de diciembre y podemos ver cómo esta roca interfiere con los rayos que entran y se acuerdan que les he dicho que hay una abertura en la misma roca que entraba y que iluminaba la piedra que se encuentra en este lugar que se puede ver a continuación ¿no es cierto? otra de las cosas que quería hacerles ver es por ejemplo ¿no? cuántas horas está este sitio o esa poza ritual está expuesta al sol y he encontrado algo muy particular por ejemplo en el solisticio del mes de junio nos damos cuenta que en esta parte verde justo donde está la poza donde está la X es donde está la poza por ejemplo pueden ver que le da 10 horas al día o en ese día le da aproximadamente 10 horas de sol lo que no es mucho como pueden ver también el entorno está prácticamente de color verde y no lo que nos indica que no hay mucha radiación solar ahora yéndonos al solisticio del mes de diciembre las cosas cambian pero podemos notar la radiación solar como pueden ver hay puntos los puntos azules son donde no les da prácticamente nada el sol y eso es porque hay árboles pero acá no hay árboles y debido a la sombra que hacen las rocas como pueden ver no le da mucho la radiación o la luz solar lo que quiere decir que más o menos le da 7 más o menos 7 horas al día de luz solar ahora vamos a los equinoccios y aquí también cambia un poco la cosa miren la radiación no es mucha o sea no hay ni mucho verde ni mucho rojo pero nuevamente a la poza o a este lugar no le está cayendo mucho los rayos solares debido a que las rocas están haciendo una especie de sombra muy bien amigos quería mostrarles ahora otra cosa vamos a ubicarnos nuevamente en la poza vamos a hacer un poco más un poco más de zoom nos ubicamos nuevamente en la poza como pueden ver aquí está el marcador y lo que podemos ver aquí al lado derecho de la pantalla es el analema o el recorrido del sol a lo largo del año encima de este lugar o específicamente en ese punto como pueden ver esta es la forma o este es el recorrido que tiene el sol vamos a posicionarnos en el mes de marzo en el solisticio en el solisticio de otoño y miren quiero que le presten una particular atención a las sombras que se forman hacia el lado de la poza donde está el marcador miren la poza como pueden ver los primeros rayos del sol están dando directamente a lo que es el marcador o a lo que es la poza esto sucede en el equinoccio del mes de marzo ahora la puesta del sol miren esto son los últimos rayos miren estos son los últimos rayos que le caen a la poza ritual aproximadamente a las 5 y 37 de la tarde ahora algo que también quiero hacer resaltar es miren en el marcador como cambian los watts o los kilowatts que es más o menos la energía o lo que asimilan los paneles solares y si se dan cuenta a la hora de los rituales prácticamente no hay mucho mucho esta energía que asimilan los paneles solares miren en la parte de abajo también 0 watts 0 watts como hemos visto amigos a través de este programa y a través de las otras alineaciones esto de aquí o el tema que estaban haciendo estas personas a través de los baños lo que estaban haciendo estas personas a través de los baños eran o reenergetizarse pero ¿cómo? vamos a ver primero los beneficios del agua fría o del agua de manantial porque todos estos canales de agua son canales subterráneos que vienen efectivamente de manantiales o puquios como nosotros les llamamos pero vamos a ver los beneficios así buscando de manera superficial en google mejora la circulación sanguínea y ayuda al sistema inmunológico quema más calorías al nadar bueno en este caso de repente en las pozas que tenían quemaban las calorías pero como pueden ver aquí ya hay una mejoría solo con el agua solo con el agua ahora vamos a ver cuáles son los beneficios del sol así de manera superficial beneficios del sol la luz del sol puede mejorar nuestro estado de ánimo disminuir la presión arterial fortalecer los huesos músculos e incluso nuestro sistema inmunológico bueno acá ya tenemos una coincidencia que es el sistema inmunológico como hemos visto amigos las alineaciones son precisas en esta posa ritualera por eso que yo les quería hacer este video y por eso que quería demostrárselos de manera empírica esta información con herramientas simples como google earth y otra aplicación mapagamento que si llegamos a mil likes en este video les hago saber cuál es y desde casa ustedes podrían medir o podrían hacer todo lo que hemos hecho el día de hoy o lo que les he mostrado o lo poquito que han podido ver si quieren que sigamos analizando estos lugares de esta manera con estos programas déjamelo en los comentarios y lo haremos o analizaremos diferentes sitios arqueológicos acerca de lo que son el electromagnetismo las alineaciones las sombras y algunas cosas más que podamos encontrar en el lugar amigos quería compartir con ustedes esta información ya que algunas cosas o muchas cosas no se están diciendo y se están pasando por alto como por ejemplo las alineaciones solares hemos visto acabamos de notar que las alineaciones o en esta posa ceremonial son bien bien milimetradas y están bien pensadas así es que amigos no olviden de suscribirse de compartir pues ya que con estas acciones me ayudas a poder seguir compartiendo contenido acerca de estos lugares no me voy sin antes decirte que si quieres un guía o necesitas un guía para venir a estos sitios o a cualquiera de los sitios que te he mostrado en cualquiera de mis vídeos nos puedes contactar al número que se encuentra en la descripción así es que amigos yo con esto me despido yo soy Javier Bayona y esto es Puskeando 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 Puskeando